Podríamos agregar a esto, ejemplo, una gráfica, logo de Red Bull PNG, PNG es un tipo de formato para que no tenga bordes, se van a dar cuenta porque cuando cargan la imagen tiene todos puntitos grises y blancos alrededor, el que no es PNG, a ver si encuentro alguno que no sea PNG, no, todo es porque puse PNG, este no es, ve que tiene el borde blanco, no es con puntitos grises, no es con puntitos grises y blancos, no los tiene, en cambio si tocamos acá arriba, este si los tiene, bueno, lo que quería mostrarles con esto es que por ejemplo buscamos uno con alta resolución, este por ejemplo es que dice 1024x480, no como este que es, ahora que les puedo mostrar, 418x169, esto es re chiquitito, vamos a buscar uno que tenga el número más grande, ponemos copiar, vamos a elegir uno más lindo, a ver, también con resolución alta, este, 1050x468x426 con puntitos blancos, lo guardamos, si, y lo llevamos al Photoshop, y lo achicamos, y puesto así nomás, lo tienen prácticamente puesto, lo que deberían hacer acá para que quede bien realista es, o poner un efecto de estos, ya está, con oscurecer quedó muy bien, se marcaron las líneas del auto, se marcaron la luz acá, ya quedó, ya el auto tiene un sticker puesto, lo mismo podrían hacer con, bueno, casi paso de la línea, eso lo deberían de borrar, o lo que pueden hacer más fácil es seleccionar la parte de la carrocería que es la parte de arriba, poner con las herramientas de selección, cargar selección, y borrar la parte de abajo, selección inverso, que es la parte de afuera, ¿entendés?, en vez de seleccionar la parte de la carrocería, se seleccionan lo que, todo lo que no es carrocería, entonces, van a poder borrar eso bien fácil, ponen la goma, la agrandan, porque están cuatro, y borran, bueno, para borrar tienen que ir de vuelta a Red Bull, para borrar lo de Red Bull y no la parte de la carrocería, y listo, ese cartel les va a aparecer, siempre pongan que sí, y ahí ya quedó, con plotea Red Bull. Para pintarlo de un color, que esto sí es un quilombito, vamos a cargar la selección de la carrocería, uy, me confundí, cargamos la selección de la carrocería, entonces ahora tenemos direccionado todo lo que es por encima del guardabarros. Y ahora para pintar solamente, tenemos que pintar solamente lo que es de la parte del auto blanco, o sea que no queremos ni ópticas, ni los vidrios, ni nada de eso, así que eso lo voy a hacer en cámara rápida, y van a tener que sacar todo lo que no sea carrocería. Con la herramienta esta, que es para sacar partes de selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, ahí ya tengo seleccionado toda la carrocería sin todos sus agregados. También te iba a ir sacando el puntito de la puerta, pero bueno, ya quedó ahí. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una capa por encima de todas, y vamos a pintar de un color que por ejemplo ahora podríamos pintarlo de... que se yo, me gusta gris oscuro. Podría pintarlo de negro y puede bajar la opacidad, pero vamos a pintar de gris oscuro. Agarramos un pincel, agrandamos bien el trazo y pintamos. Más grande... A ver si... Pintamos todo de gris oscuro, la cola de pata no se está pintando. Eso es porque... Ahora vamos a ver por qué... Algo mal en las capas... Porque estaba por abajo de eso... De eso... No. Mmm... Si, pero que está abajo de eso. Arriba del todo tiene que estar. Y ahora si se pintó. Listo, ahora sacamos la selección. Como siempre digo, y vamos a ir cambiando los efectos, a ver si alguno sirve. Este. Si bajo un poco de opacidad, vamos a llegar a conseguir un buen gris oscuro. Como este. Y ahí ya lo pueden visualizar. Lo que se podría llegar a hacer es... Para que no se vean todos tan pixelados, yo le agrego, le saco los detalles que se ven exagerados. Por ejemplo, abajo de la óptica, esto que se ve ahí no es real. Eso es porque hay que pintarlo del mismo color. Y ahí se puso un poco más real. Esto de acá. Esto de acá. Esto de talle de guardabarro. Mmm... Qué más. Esto de acá. Y podríamos... Acá abajo también. Se nota bastante. Acá cerca la óptica. Se ve que no se pintó bien. Eso va a ser que va a quedar mucho mejor. Eh... Cerca de esto. Acá. Esa sombra que se agrega. Estoy pintando... Estoy pintando los bordes que no seleccione bien. Para que me entiendan. Con un difuminado para que quede bastante mejor. Así. Por ejemplo, acá abajo le puedo hacer un poco de sombra a esto. Listo. Seguimos. Eh... Estos bordes de acá. Mira. Si los agrandamos un poco el pincel. Le damos de cerquita. Van a mejorar mucho. ¿Ves? Acá quedó un poco blanco también. Porque lo que tienen que pensar, que lo que voy a aclarar ahora. Es que a veces quedan partes blancas. Porque... La luz que refractaba el auto, como era blanco. Todo era un poco más blanco. Si el auto es gris, todo tiene que ser un poco más oscuro. Porque... No sé... No sé si la piel es refracta. Pero no... No es lo mismo. Tiene que oscurecerse todo un poco para que quede acorde al auto. Ahora van a ver que ya quedó un poco... Bastante mejor. Y así es como pueden cambiar de color el auto. O también pueden hacer cargando la selección. Esta que yo tengo acá. Ponen cargar selección. Es por ejemplo camuflarlo. Tienen que buscar. Camuflado. Eh... Textura. Buscan una de buena calidad. Por ejemplo... A ver... Esta. Por ejemplo. La descargan. La llevan a Photoshop. La dejan así como está. Cargan la selección de la carrocería que pintaron. Y lo que van a hacer ahora es... Agarrar la capa de arriba. Primero con la capa de abajo van a seleccionar el inverso. Y van a borrar todos los restos de capa. Porque los que tenían seleccionado era lo que iban a pintar. Ahora como seleccionaron el inverso es todo lo que no van a pintar. Y van a ver lo que pasa. a la capa de abajo. Clicionando la capa esta. Como siempre. Y ponen ok. Siempre a eso. Ahí tienen prácticamente el auto. Van a borrar bien todos los detallitos Para que no quede nada Ahí tiene el auto camuflado Aunque pueden Ay dios Pero Ahí está Ahora tocan algunos de los efectos Que yo ya les quise Y ahí tienen el auto camuflado Podrían Bajar un poco la opacidad Sacarle lo gris también Y ahí lo tienen camuflado Por ejemplo Eso es para visualizarlo Y con el logo de Redull por ejemplo Se lo llegamos acá arriba Con otro efecto porque Ya tienen varias cosas para hacer También se podría agregar En la parte de arriba donde están Los asientos Butacas de competición O líneas O no sé Lo que se les ocurra Así que nada Espero que les haya servido Y que les haya gustado el tutorial Y nos vemos en el próximo video Y si ni si quieren saber algo más De Photoshop Dejenme en los comentarios Lo que necesitan saber Y yo les voy a explicar Como pueda Como hacerlo El próximo video se va a venir Ya lo voy a hacer De como hacer Lo mismo Pero en perspectiva Con un auto Por ejemplo Vamos a mostrarlo acá Que se vea De esta manera Por ejemplo Así O así Como hacer este Y ponerle llantas a un auto Que está en esta perspectiva Así que nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya servido Suscríbanse Chau Ah Última cosa Para guardarlo Es guardar como Si lo guardan como Este tipo Photoshop Lo pueden seguir modificando Más adelante Por el chino Terminaron O Pueden poner El formato para guardarlo Es jpg O guardan No Vamos a cambiar el nombre Y listo Chau Chau